Hola mis chicas guapísimas, ¿cómo estáis? Hoy tengo un vídeo de productos que he terminado Os voy a enseñar productos de maquillaje, belleza, cuidados de la piel, vamos Cosas que he terminado y os diré si me gustaron o no y si los volvería a comprar Vamos a empezar que tengo bastantes cosas Empezando por cuidados de la piel, la verdad no he acabado mucho Porque tengo unos botes enormes y me están durando mucho tiempo Sí que he acabado alguna muestra como esta que es de Caudalie Es de Vino Source, su Creme Sauvé Esto básicamente es una crema hidratante Es normalita, de hecho es para pieles sensibles Proporcionaba una hidratación normal, agradable También acabé esta otra muestra, es de la marca Alpha H Y este es su Essential Hydration Cream Y la verdad es que sí que proporciona bastante más hidratación No contiene alfa hidroxiácidos como otros productos de esta marca Y probablemente sí que lo compraría en su tamaño grande Para acabar, la última muestra de cuidados de la piel que he terminado Es este de Strivectin SD Y es para las arrugas en la zona del contorno de ojos Debo decir que me gustó mucho y sí que noté una mejoría en las finas líneas Así que, muy recomendado, sí que lo compraría a tamaño completo De tamaño completo sí que he acabado algo para la piel Es este desmaquillante waterproof de Sephora La verdad es que me gusta porque es barato y hace su trabajo No es el mejor bifásico, ni mucho menos Pero bueno, al precio que tiene Lo dejo un ratito más sobre los ojos Y me acaba retirando el producto Pasando a cuidados corporales Acabé esta cajita de bombas de baño Que eran de la marca Bomb Cosmetics Me lo regaló mi novio y me encantaron Es una marca que además es cruelty free Son naturales, frescos y hechos a mano Y además tienen de todos los tipos Colores, olores Algunos tienen pétalos Cosas así La verdad me gustaron mucho Y se pueden conseguir en España Así que me gustó mucho Para la ducha también he estado utilizando Este gel de baño Que es de proteína de leche De la farmacia Rego Lodos Debo decir que comparado con los gels de ducha Baratos que suelo tener Se nota que es más hidratante Y además está a buen precio Así que lo recomendaría Para después de la ducha He estado utilizando esta loción corporal Es de mango Y es la fragancia Lady Rebel Esto vino con el perfume Bueno, la colonia más bien Y no es súper hidratante Pero da un ligero olor al cuerpo Y no está mal, la verdad También he acabado esta crema de manos Es de la marca Etude House Y se llama Oh Happy Day Hand Bouquet Está bien porque contiene vitaminas Factor de protección solar 15 Y PA Plus Eso está bien porque nunca nos acordamos de las manos Y sí que envejecen y salen manchas por el sol Así que muy recomendado Paso a enseñaros algunas cositas para el cabello Porque siempre termino algo Primero este champú de Redken Que es el Extreme Y esto es un champú fortificante Debo decir que sí que funciona Tenía el pelo bastante quebradizo Las puntas muy abiertas Algo debilitado Y este champú contiene queratina Y nos lo hace más fuerte Atención La queratina no lo hace suave Sino más en fortalecido Ahora ya no lo estoy utilizando Reconstruí ya el pelo Y ahora estoy utilizando algo Que sea para dar suavidad y brillo Una vez que acabé ese champú También me acabé esta muestra Que es de Fito París Y este es el Fito Citrus La verdad es que debo decir Que este packaging está muy mal pensado Porque esto no se puede apretar Es como de metal Y entonces era bastante difícil Que saliera el producto al final Pero bueno Huele a naranja Huele muy bien La verdad está bien Otro producto para el cabello Que he terminado Es este Mousse De Garnier Fluctis Style Y es el Hidra Rizos Rizos perfectos Es de potencia 5 Es decir Me deja los rizos Un poco más fijados Y más duradero Pero me gusta porque Ayuda contra el encrespamiento Y no queda el pelo demasiado Rígido ¿Sabéis? Pero bueno Está bien Probablemente lo volvería a comprar ¿Dónde estaría yo Sin mi champú seco de Batiste? La verdad es que lo compro siempre Porque es un champú seco Barato Que funciona Hace su trabajo De los que he probado La verdad es el que vuelvo a comprar Una y otra vez No es el que huele mejor Hay que trabajarlo un poco Porque es muy blanco Pero bueno Tengo ganas de probar El de Amor Lo Recommends El que se llama Colab Ya os contaré Si lo pruebo Ahora voy a mostraros Productos de maquillaje Que he acabado He acabado unas pocas cositas Pero tengo más Que estoy a punto de acabar Primero he acabado esta CC Cream Es de Skin 79 Y esta supuestamente es blanqueante Contiene factor de protección solar 25 PA++ Y también es antiarrugas Bueno Os voy a decir que es una CC Cream Un poco extraño Porque no proporciona nada de color Entonces Yo lo utilicé básicamente Como un protector solar No vi que hiciera mis manchas más claras Tampoco vi un efecto anti-edad muy obvio Pero lo usé como factor de protección básicamente Acabé esto de NARS Es el Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base Es su prebase para sombras de ojos Voy a deciros que es una prebase Que me gusta como funciona Pero Esto se me acabó rapidísimo Pero increíblemente rápido De hecho no me podía creer Que se hubiera acabado tan rápidamente Y es una prebase muy cara Así que no sé Creo que no justifica realmente El precio que tiene Y la poca cantidad que trae Es una pena eh Porque me gusta Otro producto que he acabado De NARS Es esto Es el famoso Creamy Radiant Concealer Este sí que Lo volvería a comprar Acabé Lo utilicé hasta que ya No quedaba nada Lo tengo en el tono Vanilla Y la verdad es que Es cremoso Proporciona cobertura Pero tampoco demasiada Y Está bien Me gusta trabajarla más Con los dedos en la zona Del contorno de ojos Pero sí Sí que lo volvería a comprar Y de hecho quizá Lo haga He acabado Esta colonia Es de Beyoncé Es la que se llama Heat Voy a deciros que No es mi fragancia favorita No está mal La utilizaba A veces para Trabajar Pero bueno Es que este olor No me representa Finalmente Acabé una vela Sí Esta es de Ikea La verdad es que Queman muy mal Muy desigualmente Pero bueno Son muy baratas El olor No es particularmente potente Si queréis poner Un montón de velas Por casa Comprad de Ikea Porque son baratas Pero Si queréis una experiencia zen Quizá mejor gastaros Un poquito más Estos han sido todos los productos Que he terminado recientemente Espero que os haya gustado Este vídeo No os olvidéis De que podéis suscribiros Completamente gratis Dadle a ese botón Me gusta Si os ha gustado Y nos veremos En el próximo vídeo Gracias por estar ahí Y por ver mis vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!